Música 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 Tía Nos dejas ir a la grande Si Música 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 ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Porque no pique! ¡Ay, no pique! ¡Ahhh! ¡Y a mi me has tirado! ¡Uy, a mi me has tirado! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ya! ¡Ramita la voz! ¡Ay! ¡Una viscola ahí para el pie! ¡Una viscola ahí para el pie! ¡Ahhh! 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 ¡Una viscola ahí para el pie! ¡Oye! ¡Es muy grande y no le puedo tirar! ¡Pero el millón! No jodemos para ahora. A ver, yo creo que sería más inteligente. ¡Venga! ¡Una, dos, y! ¡Qué buena! Voy a hacer una foto, el abuelo. ¡Aquí está! ¡Un chico como tú! ¡Laurita, da mí ese! ¡La de la turra! ¡La torre! ¡La torre! ¡Un saco de piedra chiquitita! ¡Diego, ¿qué tal? ¡Dame la mía! ¡Bien! ¡Reunión en la piscina pequeña! ¿Has salido de la piscina? ¡Reunión familia en la piscina pequeña! ¡Luego manda a la sacada! ¡Yo creo que quiero! ¡Ay, que me pincho con una zarza! ¡José, no! ¿El agua? ¡Una silla ahora! ¿Te gusta un poquito pelado o no? ¡Vive! ¡Sí, sí! ¡Tú senta tu pelado! ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Está lo mejor es muy rico! ¡Sí, sí! ¡Vete a la repetición! ¡Sí! ¡Cuándo la vacíamos otra vez! ¡No, elma, elma! ¡No, elma! ¡No, elma! ¡No, elma, elma! ¡No, elma! ¡No, elma! ¡No, elma, elma! ¡No, elma! ¡No, elma, elma! ¡Dale la campa! ¡Dale la campa! Estoy grabando un vídeo, así que podéis hacer lo que queráis. Por eso lo digo. Pero Jorge, la carne está muy rica, pruébala. Lo ha echado, ha visto que se atragantaba y lo ha echado ya sola. Está bueno, un poquito sos. ¿Por qué se le ha caído arroz? ¿Por qué se le ha caído arroz? ¿Pero se le ha salido solo? Un trocito. Venga. Mira cómo hay más a la sobra. Te ayuda Enma, ayúdale a Raúl a cantarla. Raúl, descansad. Raúl, que te ayuda Enma. Venga, cantando. Luego que falta Adrián. Diego, limpiate la boca. Pues mi primo, pues mi primo. El primo de Raúl. El primo Churrero. ¿Qué falta un primo? Sí, es Churrero. Diego, limpiate la boca. ¿Tú conoces a Adrián? ¿Tú también te conoces? Es otro. Yo sé lo que quiero. Sí, el cumplo de Raúl. ¿Una bolsa de chuches? Qué sorpresa. No, pero es una bolsa de chuches. Eso te lo puede dar. Diego, sí. Es una bolsa de chuches. Es una bolsa de chuches. Es una bolsa de chuches. Y sé lo que viene de comer de chuches. De picapita, loca. No, no. No, 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 no, no. Caro, aprovecha. Amarga! Ararán, te ha oculto. Pues aprovecha para... en la habitación de Justina, yo voy contigo. Isako Alan sixial. Vanall bien. Por el agua, ¿viste? Nos vamos a mimir un poco. ¿Cuánto me puedo vestir? El siete. El que tienes en la espalda, en la camiseta. El siete. Muy bien. Y en el pantalón, mira. Siete. ¡Qué rico! Un, dos, tres. ¡Uy! ¡Ay! Ahora. ¡Vosotros cumpleaños feliz! ¡Bien! ¿Qué quiere soplar? Ha soplado. Es que ha soplado muy deprisa. ¡Yo, yo, yo! Pues hazla, ponlos ahí. ¡Venga! ¡Yo! ¡Aaah! Pero, hombre, que otro mechero. ¡Yo no quiero más! ¡Otro mechero! ¡No, no, no! Es que te pongo un pequeño en la... Y ahora todos nos faltan el techo de eso, ¿verdad? Sí, está sucia. Y dos, cuatro platos. Bueno, y cuchara. Es que como te hemos visto, es un poco gordito. ¡Ah, es eso! ¡Es eso! ¡Es eso! ¡No, no, no! ¡Es eso! ¡No, no, espera! ¡Es de fútbol! Sí, he traído el tuyo, sí. ¡Es un pinball de fútbol! ¿Puedo pasar? ¿Es un pinball? Sí, está súper chulo. Por arriba. Oye, Alan, gracias. ¡Taniel, toma, primo! ¡Ana, es un pinball de fútbol, de verdad! ¡Qué chulo! ¡Taniel, no puedo pasar la celda a Diego aquí! ¡Oh, no! ¿Qué es eso, Diego? ¡Es de Star Wars! ¡Toma, Laura, celda a Raúl! ¡No, es de Star Wars! ¡Ven, por aquí! ¡Ana, fuera de ahí! ¡Pero espera, dame el papel! ¡Ah, mira, mira qué chulo! ¡Raúl está! Porque está aquí cerrando. ¿Cómo se llama esto? ¿Puertas? ¡Qué? Porque se caiga la puchita... ¡Ay, no vino! ¡Oita, dominó! ¡Vámonos, a ver! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ok! ¡Policía! ¡Mirón, no le dejou de la comisade! ¡HOLO! ¡Esta ya yo yo no tenía! ¡HOLO! ¡Es uno, Raúl! ¡Este uno! ¡A ver, no le dejéis! ¡No, la reverisa no trae eso! ¡Y os policías, el tío! ¡HOLO! La Nintendo otra vez. ¿Qué quieres? Sí. Sí, está Nintendo otra vez. ¿Alejandra? ¿Tienes frío? ¿Y eso qué es? ¡Ey! ¿Qué es otra vez? Esa es la punta de la Nintendo. A ver si no nos compras la Nintendo. A ver si no nos compras la Nintendo. Venga, mamá, la Nintendo otra vez en Australia. Toma, dáselo tú. Es de Diego. ¿Quiere dar Laura? Ven, Laura, ven. Mira, eso es de Laura. Y va. Yo creo que no me caigo en esta. No, no, no. ¿Qué quieres tú, cariño? Toma, esta ya es tu, Laura. Esa es la DSXL. La de Diego es la 2DS, que no se le puede cerrar la pantalla. Pues esa es la de Diego. Esa es la 2DS. Y la 3DS es igual. ¿Qué es eso? Pero tú lo que tienes, que es mía, que es DSXL. ¿Quieres más tarta? Sí, si te quiero, que te creo. Laurita, ¿quieres más? Es de Laura. Es de Mario Samy. Es de Mario Samy. Es de Mario Samy. Ve, ¿quiere venir a la piscina? Vamos a piscina. Laura, está viendo tus regalos. No, que sé. Laura. Joga. Laurita. Juego, macho. ¿Cuántos juegos? Ah, como no venga la Nintendo con eso, no se le va a ganar. Es que yo lo tengo yo. Macho, me parece a mí que la Nintendo no nos lo han vendido. A ver qué haces con tanto. Bueno, no cambia este en el rastro. A ver qué haces con la mía. A ver qué haces con la Nintendo. A ver qué haces con la Nintendo. Ya me voy a marear. Laura. Laurita. ¡Ay! ¡Tío! Naci, ya ve, sí, la tenia. A ver cuáles son, a ver cuáles son. ¡A ver! Pero le van a decir que no hay más. ¡Aaah! ¡De fútbol sala! ¡Papá, papá! Se abre y se diera. A ver, ¿qué lo ven? ¿A ver, Alejandra? No. No se diera fútbol sala. No se diera fútbol sala. Claro. ¡Guelan! ¡El año que viene, ahora! ¡Cierra y se abre! ¡Vamos a jugar ahí por fútbol sala! Ya voy a meter goles con estas botas, son chulas, ¿eh? Toma Alejandra Raúl, esas son las que meten los goles solas Sí, yo creo... Esa es esa Es que sí es esa ¿Es esa o no? Hombre, sí, porque no... ¿Qué? Y aquí... ¡Aaah! ¿Qué quieres? ¡Hombre, esto es! A ver... Esa es la que quiere Diego mayor ¡Ay, la caja va a friar! ¿Por qué quieres esto? A ver... ¿Quieres más tarta? No ¿Entonces qué quieres, agüita? No sabe... No sabe lo que quiere No sabe lo que quiere Está cayendo hoy ¡Laura! Que es bueno si se queda el calor, vale ¿Laura? ¿Quieres que vayamos a la pisti? No, no... No, no... Pero sabe ya... No sabe lo que quiere No, no, no... ¿Y al tobogán? ¡Hombre, es que... ¡Ay, al tobogán sí! ¿Al tobogán? ¡Ema! ¡Esta es esta! No quiere el tobogán ¡Ema! ¡Es que esta es la misma que la tarjeta! ¡Hasta la tarjeta! La azule la que tú tienes es la 3DS No, la mía es la 3DS ¿Qué quieres? No, DSXN Por eso es lo que he dicho Sí BYE